Ahora vamos con imágenes totalmente en vivo desde la explanada del Instituto Nacional Electoral porque la candidata Xochitl Gálvez acaba de arribar a este sitio donde se llevará a cabo este primer debate presidencial. Sí, llegó en bicicleta, ya veíamos hace unos momentos, tomó Claudia Sheinbaum y parte de su equipo estaba arribando, ahora lo hace la candidata del PAN, del PRI y PRD, vaya, la coalición Fuerza por México y ya está ahí en las instalaciones del INE, insisto, llegó en esta bicicleta que tiene un casco con el característico corazón con la X en el centro que ha sido emblema de la candidata presidencial en estas campañas rumbo a las elecciones del 2024. ¡Gracias!